Ya estamos en tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. Este miércoles tuvo lugar en la comunidad de Santa Rita, Camagüey, el acto por el aniversario 65 del desembarco de Nuevitas. Calificado como una de las gloriosas páginas de la Corte Juvenil y Estudiantil al proceso revolucionario cubano, los presentes resaltaron la labor del comandante Faure Chomón Mediavilla, organizador de la expedición que trajo a la patria a 16 hombres y más de 7 toneladas de armas y municiones. Durante la conmemoración se entregaron carnés a nuevos militantes de la UJC y del partido, así como el sello conmemorativo a Ramiro Sosa, uno de los fundadores del Frente Guerrillero de las Villas. Además, un grupo de jóvenes reeditó la expedición coordinada hace 65 años por el directorio revolucionario 13 de marzo. El Ministerio del Interior informa en su página web que ya implementó el pago digital del valor del impuesto sobre documentos y servicios. Desde el celular y mediante la aplicación TransferMóvil o visitando una oficina de correo, pueden adquirirse los sellos de timbre necesarios para diferentes trámites que se realizan en las entidades correspondientes a la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería y de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria. En el sitio también informan que ante cualquier duda ofrecen ayuda mediante las oficinas de trámites o por el teléfono 1-8808 o a través de la página web www.minin.gov.co. La más numerosa devolución de inmigrantes irregulares por las autoridades de Bahamas a Cuba se efectuó este miércoles 8 de febrero cuando en un vuelo procedente de este país regresaron 130 personas, 107 hombres, 22 mujeres y una menor de edad. Todos habían salido ilegalmente del país por la vía marítima y cuatro fueron trasladados a los órganos de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos de gravedad que eran investigados con anterioridad a su partida. El sitio web del Ministerio del Interior informa que esta es la cuarta operación por vía aérea procedente de Bahamas en 2023, con la cual suman 297, 297 los retornados desde ese país. La Unión Eléctrica informa sobre la situación del Servicio Eléctrico Nacional por la salida de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras. A las 16.09 horas salió del servicio la unidad de la Central Termoeléctrica Guiteras por fallo en el condensador de la turbina, estando Felton 1 en mantenimiento. Se estima que a partir de las 17 horas se comience a afectar el servicio por déficit de capacidad de generación en el Servicio Eléctrico Nacional con una máxima afectación de 500 MW en el horario pico que quedará restablecida a las 23 horas de la noche de hoy. No se prevén afectaciones en el horario de la madrugada. Se estima que aproximadamente en 36 horas quede resuelta la avería, por lo que para el día de mañana pudieran ocurrir afectaciones desde las 10 horas hasta las 13 horas y en el horario pico desde las 17 horas hasta las 23 horas. Y con esta nota concluye en las breves nacionales. Ahora continuamos con el segmento del tiempo que presenta el doctor José Rubiera.